¿Todavía sigue en el recinto la señora Ministra de Cultura? Me gustaría saber si sigue en el recinto. Bueno, yo quisiera, después de escuchar la presentación de la Ministra, hacer dos preguntas. En realidad yo le pediría a la Presidenta que le permita a la Ministra contestarles. La primera es referente con la reglamentación e implementación de la Ley Naranja y la respectiva asignación que corresponde o las eficiencias que se van a lograr para la reglamentación y la implementación, sobre todo en este primer año, con los otros ministerios que también tienen competencias allí descritas. Pero principalmente es el Ministerio de Cultura y en lo que tiene que ver con el presupuesto para el desarrollo de las industrias creativas en el país. Yo quisiera que la señora Ministra se pudiera referir a esa materia puntualmente. Y lo otro es relacionado con dos aspectos que hicieron parte de la orientación mineroenergética que aquí se planteó, que si bien están contenidos en el presupuesto, también requieren una respuesta estratégica. Yo quisiera, Presidente, que se informara a estas comisiones conjuntas cómo va la expectativa del suministro de gas esperado por parte de Venezuela hacia Colombia, que hacía parte de un compromiso y del cual va a depender la sostenibilidad energética de la costa norte de Colombia. Las expectativas de exportación desde Mahayura hasta Ballenas no se han cumplido. Yo quisiera saber eso que va. Y además quisiera también de pronto pedirle a quienes hicieron esa presentación, inclusive al señor Ministro de Hacienda, que le informen al país cómo va el tema de abastecimiento de gas en la costa norte. Los hallazgos que han sido anunciados por parte de Ecopetrol solamente podrán ejecutarse hacia el año 2025 en el mejor de los casos. Y eso, obviamente, considerando que Estados Unidos va a ser un exportador neto de gas que va a influir en una mayor caída de precios internacionales y por lo tanto puede hacer perder la viabilidad de muchas de las exploraciones previstas en la costa norte. Eso, obviamente, también va a tener implicaciones de carácter fiscal en cuanto a importaciones y el uso de la planta de regasificación. Gracias, señor Presidente.